Noticia Michoacán, pioneros en información. Todos bien, tengo comunicación afortunadamente con todos, pero efectivamente, es algo que verdaderamente sí nos ha dañado mucho, aquí Morena no ha crecido como se debió de de crecer. La cuestión aquí es que desde la elección pasada quedaron fracturadas los dos grupos, y esos dos grupos han no han permitido que crezca Morena, y al ver eso, yo me deslindé en un momento dado de ellos dos, y yo transité de manera solo, con un equipo que venimos formando, y que ahorita con el grupo y uno y el grupo dos, como le quieran llamar, me hablo bien, no tengo ningún problema con ellos, al contrario, creo que estamos llamando a la unidad, y esa unidad es la que queremos consolidar para todos los acapenses. Yo, mi intención es ciudadanizar Morena. ¿Qué es ciudadanizar Morena? Es que la sociedad se incorpore, aun que que lo quieran rechazar, a nadie se le va a quitar ningún ningún puesto, no llega la gente a quitarle puestos a nadie, y si trabajas tienes derecho a a este entrar a este tipo de contiendas, pero si hay oportunismo, pues no, se vio en el dos mil dieciocho, la ola de Andrés Manuel llevó a mucha gente que verdaderamente nada tenía que hacer, y que ahora no ha dado resultados, y nosotros estamos en, no a la reelección, no a la reelección, porque Andrés Manuel no lo va a hacer, y nosotros estamos, y yo en lo particular, quiero decirles que no se vale la reelección, que verdaderamente necesitamos darle continuidad, tantos años que se luchó por no reelegirse, y que ahí estaba en ley, y ahora quieren volver a hacerlo, creo que eso no va, y y no se no se habla bien en esta situación de la reelección, pero bueno, vamos nosotros a participar de manera clara, contundente, y afortunadamente ya tenemos este un nuestro grupo. NM Noticias, pioneros en información.